Dicen que hay toros azules en la primavera del mar. Háblame del mar, marinero. No, ese no toca. Oh, qué bien me lo pasé con ese. Sobre todo la música. Dicen que en la ausencia se engendra el olvido. Y que en el fondo del alma inconstante parece un abismo. Que el tiempo engañoso que va fugitivo en cenizas convierte la llama que enciende el cariño. Y dicen que muerte y ausencia es lo mismo. Que en el mundo lo mismo se olvida a muertos que a idos. Dicen que es el alma raudal cristalino. Onda inquieta que fragua inconstante reflejos distintos. Que amor se disipa como frágil lirio. Que lo ven la mañana frondoso, la tarde marchito. Y dicen que sabe que muda de nido, mariposa que el vuelo impaciente cambia de continuo. No habrá corazones de tal modo unidos que ni cambio, ni ausencia, ni tiempo logren desunirlos. El mundo lo niega, nunca los ha visto. Pero tú y yo sabemos que existen, el tuyo y el mío. No. 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 Gracias por ver el video